La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el trámite de controversia constitucional presentada por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y determinó, entre otras cosas, conceder la suspensión del procedimiento de amparo, la cual surtió efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna. Así lo señaló el consejero jurídico, Luis Alberto Vuelvas Preciado, quien agregó que esta determinación es referente al juicio de amparo indirecto radicado en el Juzgado I de Distrito del Estado de Colima, el cual fue promovido por Rumualdo García Mejía para revertir el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el cual acusa como improcedente por violar un procedimiento de selección y designación de magistrados. Al respecto, esto comentó el gobernador José Ignacio Peralta. Elementos para plantear una controversia. Nosotros creemos que se vulnera la soberanía del Estado y en ese sentido, pues me parece que es muy sano que esto se analice, se discuta con seriedad en la Suprema Corte de Justicia. El 26 de abril del año en curso, el gobernador promovió una controversia constitucional entre la Corte, la cual surtió efecto el pasado 2 de mayo, quedando suspendido el procedimiento de amparo y ejecución interpuesto por Rumualdo García Mejía y por el Juzgado I de Distrito, notificándosele inmediatamente la resolución de manera digitalizada al Tribunal Colegiado del 32º Circuito y al Juez I de Distrito del Estado de Colima. Esta resolución está basada en que el Ejecutivo del Estado considera que la determinación del Tribunal Colegiado del 32º Circuito con sede en Colima invade la esfera de competencia de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado al desconocer la facultad y competencia constitucional del Ejecutivo para promover los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y someterlos a la aprobación del Congreso del Estado. Pedimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso, que ejerciera la facultad de atracción por una simple y sencilla razón. Consideramos que el Tribunal Colegiado del 32º Circuito se puso a hacer una determinación de convencionalidad y constitucionalidad que no le competía, que es competencia de la Corte. Entonces, queremos que la Corte sea la que conozca estos recursos en última instancia. De igual manera, quedó suspendido el recurso de revisión interpuesto por Rocío Alejandra Guedea León para anular el nombramiento de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, René Rodríguez Alcaraz y Sergio Marcelino Bravo Sandoval. El Ejecutivo del Estado promovió una solicitud de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que considera que es la competente para conocer y resolver, en definitiva, la controversia planteada por la quejosa, la cual no demostró el interés legítimo para impugnar la designación y aprobación de los dos magistrados. Noticias 12.1, Marcos Rivera.